Micrófono en la TV Micrófono en la TV Bueno El caso más del señorito Roberto Voy a buscarlo, voy a buscarlo chicos Vaya que la busque y nosotros, bueno ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a elegir? Por crepito ¿Qué pasa nosotros? A ver, yo Yo me... Es un bebé, con todo respeto Hacen lo que les da la gana Parece desunicar El Estado sigue al mando del Consejo Municipal de Santa Cruz En una nueva gestión de la directiva municipal Felicidades por todos, por los 17 Ayitos, vaquita Vaquita, ya Dale, che Ya, hasta mañana De verdad era necesario Nuevo Ok Lo dejamos con bajo, gracias Para que nos muestren un poquito De qué es lo que va a haber en todas las actividades Con el Centro Crucurrán Blanco Alemán En la Feria del Libro Gritar muy fuerte Porque no oigo muy bien cuando llevo esto puesto No entiendo nada Adelante Los Los ¡Gracias!